El tema de la corrupción Es indudablemente el que está en este momento en el candelero Porque a pesar de que en los últimos 14 años siempre se combatió la corrupción Y siempre ha habido corruptos presos incluyendo algunos corruptos de alto rango Aquí incluso ha habido corruptos que han muerto tras las rejas Ciertamente que en los últimos días se capta, se percibe una ofensiva nacional contra la corrupción Porque es parte del gobierno de eficiencia Un gobierno no puede ser simultáneamente eficiente si tiene corruptos en su seno La corrupción medra solamente en la ineficiencia, en el desorden, en el caos Donde todo funciona bien, donde los procedimientos son sencillos, son expeditos Ahí los corruptos la pasan mal Les cuesta mucho trabajo poder guisar Y así hemos visto casos emblemáticos que en los últimos días han salido a la calle Como el presidente Ferro Minera Orinoco actualmente tras las rejas Y que indudablemente forma parte de un proceso de depuración No solamente de Ferro Minera Orinoco Sino de las empresas básicas de Guayana Donde hay, con las excepciones que puedan hacerse, mucha corrupción En el estado Bolívar están operando muchas mafias Muchos grupos delictivos Que tienen presencia Y a veces control De empresas que son fundamentales para la buena marcha de la economía Que son empresas fundamentales para impulsar el desarrollo De hecho esas empresas Su función no es otra que producir, producir materias primas Que en definitiva son las que permiten desarrollar aguas abajo El sector manufacturero Por ejemplo en el caso del aluminio Muchas veces este desarrollo aguas abajo no se logra Porque la idea, el plan, el proyecto Era realizarlo a través de empresarios privados Y ya sabemos que en Venezuela los empresarios privados Si no les garantizas una utilidad gigantesca Si no les prometes que la tasa de retorno va a ser altísima Que en unas semanas van a recuperar la inversión No participan Y normalmente además quieren que la inversión la haga el gobierno Que el gobierno les preste el dinero Si hay pérdidas, las pérdidas son para el estado Y si hay ganancias son para el empresario En esas condiciones es obvio que un gobierno serio no va a negociar Pero en todo caso en Guayana Hay problemas y hay problemas serios Que se están enfrentando con decisión Se están cortando cabezas incluso Que sobresalían mucho Y eso es fundamental También hemos visto la captura de chantajistas Como uno de los directores Uno de los jefes de Indepavis Dos chantajistas, dos extorsionadores del CENIAT Y el último caso de estos muy notorio Es el del jefe del mismo Indepavis En el estado Sucre Personaje que ya había sido votado de Indepavis El año 2008 Lo votaron Porque había indicios Había sospechas De que pudiera estar implicado en acciones corruptas En aquel momento solamente pudieron votarlo Porque no había pruebas Que justificaran un procedimiento penal Y encarcelamiento Simplemente Despedía el tufito Y había unas cuantas acciones Que generaron Su despido Esta vez Si lo agarraron con las manos en la masa Y está Donde tienen que estar los corruptos Tras las rejas Muy lamentable Porque un corrupto de estos Que no está vinculado Al mundo del AMPA Realmente La pasa muy mal Cuando lo privan de libertad Bueno Con perdón del eufemismo Cuando lo encanan Cuando lo encarcelan Cuando lo ponen Donde tiene que estar Y eso realmente Creo que ninguna persona en su sano juicio Se alegra Por la desgracia ajena La alegría No es por la tragedia particular De estos delincuentes De cuello blanco La alegría es Porque cuando retiras de circulación A un canalla de estos Estás moralizando el país Estás metiéndole miedo A funcionarios Que puedan sentirse tentados De hacer lo mismo Y por eso es que estas noticias alegran Y por eso Estas noticias Casi, casi, casi Que no tienen difusión En los medios de comunicación Comerciales De esto hablan muy poco Porque Saben Que este tipo de acciones Tienen mucho apoyo Popular En todos los sectores Desde el más pobre Hasta el más rico Que por cierto Siempre hay que tener en cuenta Que aquí No se sorprendan De que un diputadito escuálido Como Gómez Sigala Experto en sobornar funcionarios Salga hablando Pestes contra la corrupción Como si la corrupción Fuera un problema Solamente Del Estado Y de los funcionarios públicos Ciertamente Entre los funcionarios Hay corruptos Y a esos corruptos Hay que aplastarlos Pero Si no hay quien compre Nadie Nadie se puede vender El funcionario se vende Y se vende Porque hay un empresario Que lo compra Por eso proponemos Como etiqueta Hasta con el tobo A los corruptos Porque a los corruptos De verdad Que hay que machacarlos Hay que aplastarlos Y hay que No digo erradicarlos Porque eso es realmente imposible Pero si reducirlo A la mínima expresión Y hay que perseguir Las corruptelas De todo tipo Porque Corrupto es el alto funcionario Que guise Y que cobra un soborno Pero también Pero también lo es El fiscal de tránsito Que matraquea Es un corrupto Tan inmoral Y tan ladrón Como el otro La única diferencia Es el monto Uno roba más Pero El que hace Una matraquita De estas Roba poco No porque sea Más honorable Sino porque No tiene chance De robar mucho Si tuviera oportunidad Verían esas agayotas Y también es un corrupto Al que hay que Erradicar Al que hay que sacar De la administración Pública Y castigarlo Con lo que Fija la ley Por ejemplo Al reposero Al funcionario Que echa el carro Y que se busca Un reposo médico Chimbo Para no ir a trabajar O que va Y descuida Sus obligaciones En fin Que en Venezuela Hay una tarea Ingente Que realizar Para sanear El Estado Para Reducir E intentar Erradicar La corrupción Ese tiene que ser El deseo De todo el país De todo el país Incluyendo La oposición Que en temas Como la lucha Contra el AMPA No debería Hacer Banderías Políticas Y la lucha Contra el AMPA Incluye también El AMPA De cuello blanco Curiosamente En estos momentos En que se está Penando A los corruptos Vemos como Queda en libertad Condicional María Lourdes Afiuni La ex jueza Que vendió Por un millón De dólares La libertad De un ampón Llamado Eligio Sedeño Uno y otro Se presentan ahora Como dirigentes De la oposición A pesar de que Poquito Hasta el día En que Los agarraron En el delito Presumían De ser muy Chavistas Porque la jueza Afiuni Presumía De chavistas Hasta Diciembre Del año 2009 Creo que fue Cuando Vendió La libertad De Sedeño Y se quedó Esperando La destitución Sin tener en cuenta Que esta vez La destitución Llegó Con unas esposas Y ha pasado Tres años Y pico Presa Luego Por esas generosidades De nuestro sistema Judicial Que se solidariza Con los jueces Incluso con jueces Que son delincuentes Le dieron casa Por cárcel Sin ningún motivo Porque esta señora Es bastante menor De 70 años Y últimamente A petición Del ministerio Público Le dejan En libertad Condicional Son Esas incongruencias Sorprendentes Que en el momento En que se está Haciendo Un intento Especial Por depurar La administración Pública Vemos estas bondades Incomprensibles Con una juez Corrupta Y vemos a los escuálidos Festejando Que quedó libre Esta señora Esta presunta Cosas que realmente Cuesta mucho trabajo Entender Mucho, mucho, mucho Trabajo entender Que se pidan Gracias Medidas Favorecedoras A quienes Todo el mundo sabe Cuál es su calaña Cuál es su ralea Vamos a un corte Enseguida Estaremos de regreso Ya estamos de regreso El mundo Político Escuálido Está bien Enrarecido Y está muy Enrarecido Porque Hay una pugna Por la supervivencia Aquí ya no se trata Siquiera De una pelea Para ver Quien medra más Para ver Quien Chorea más Sino Sino Que hay partidos Partidos Que otrora Fueron muy poderosos Y muy importantes Y que en este momento Su supervivencia Está seriamente amenazada Está seriamente amenazada Por varios motivos Fundamentalmente Por la pérdida De respaldo popular Que ha hecho Que una organización Que fue gigantesca Como acción democrática Hoy Gracias Gracias La patria Le da las gracias A Henry Ramos Ayub Hoy está convertido En Un esqueleto Un carapacho De un antiguo Partido político Poderoso Hoy acción democrática Está virtualmente Desaparecido No gobierna Ningún estado Y solamente le queda El Zulia Donde No directamente Acción democrática Sino sus herederos Regionales De un nuevo tiempo Un nuevo adeco Conservan Algunas posiciones De poder Algunas alcaldías Que Desde la óptica Opositora Alcaldía O gobernación Quiere decir Chequera Porque ellos Ven la política Simplemente Como un mecanismo Para Conseguir cobres Cobres Que parcialmente Se dedican A financiar Los partidos Y fundamentalmente Para el enriquecimiento Personal De los líderes De esos partidos Ahí tenemos Ahí tenemos el caso Flagrante De Manuel Rosales Que era un maestro No graduado Que vivía de reposo Que no ha sido capaz De mostrar Una sola persona Que diga A mi me dio clase Manuel Rosales Igual que Morel Rodríguez Que era El profesor Morel Rodríguez Ávila Gobernador de Nueva Esparta Que jamás Jamás En la vida Pudo mostrar Un antiguo estudiante Que recibiera Clase de él Y eso que En Radio Mundial Margarita Hicieron un concurso Que le iban a regalar Una moto Una moto buena De esas de alta cilindrada Aquella persona Que pudiera llegar Y decir A mi me dio clase El profesor Morel Rodríguez Ávila Lo mismo ocurría Con Manuel Rosales Guerrero Tremendo choro Que pasó De maestro No graduado A ser El principal Hacendado Del Zulia Y dueño De la mansión Más lujosa De ese estado Donde actualmente Él está Prófugo Pegó la espantada Pero ahí actualmente Vive su esposa Evelyn Trejo Actual Alcaldesa De Maracaibo A quien Sus Afines Políticamente De Primero Justicia Quieren Siquitrigar Y por muchas razones Porque Primero Justicia Quiere aniquilar A todos los partidos Tradicionales Para convertirse En el dueño De la oposición Y buscar Que sea Primero Justicia No la mesa De la unidad No entelequia De ese tipo Sino El partido Este De los partidos Pues están Muy fragmentados Quienes Polaricen Con O contra El chavismo Y en eso Andan Y no les está saliendo Tan mal La jugada Los de los partidos Los de un nuevo De los partidos Están comprensiblemente Chorriados Comprensiblemente Porque saben Que Primero Justicia Juega muy sucio Juega muy duro Y tiene Tiene más respaldo De Estados Unidos Que el resto De los partidos Así que Bajo esa óptica Es que uno puede entender Declaraciones De Este personaje Que vamos a ver ahora Pablo Pérez Que hasta hace muy poco tiempo Fue gobernador del Zulia Y de donde salió No precisamente Limpio Escuchen A este bacalao Está de acuerdo Porque se ha planteado Que salgan nuevamente primarias Para la alcaldía En Maracaibo A propósito Como le pasó bastante tiempo Desde este proceso Que hizo Que hizo la oposición Que cree usted Que debe suceder Mira Hay unas reglas del juego Que firmamos Y que las suscribimos En mi caso Que fui candidato A las primarias Este Y las reglas del juego Hay que respetarlas Ahí fueron candidatos Y candidatas En todo el país Que fueron Electos unos Y Determinados otros Por consenso En este caso No es solamente El tema de la alcaldía Maracaibo De manera aislada Son las más de 330 alcaldías Que tenemos nosotros En Venezuela Ya tienen sus candidatos Y sus candidatas Y nosotros no podemos ir para atrás Es como si estás jugando béisbol Cuando tú estás jugando béisbol Tú bateas Tú tienes que correr para primera Entonces tú no vas a cambiar Las reglas Ahora que vas a bater Vas a correr para tercera O vas a correr para segunda Entonces hay unas reglas del juego Que hay que respetarlas Bueno La realidad Es que Pablo Pérez Está defendiendo A Evelin Trejo A pesar de que entre ellos No hay precisamente Cariño Ni fraternidad partidista Ellos tuvieron Enfrentamientos muy serios Pero Pablo Pérez Ahora entiende Que lo que está en juego No es que Evelin Trejo Siga siendo Alcaldesa de Maracaibo Lo que está en juego Es que si el partido Un nuevo ADECO Sobrevive o no Ya Primero Justicia Agarró un partido Que tenía Aspiraciones De Llegar a ser Una organización nacional Más o menos importante Nuevamente Volvió a ser Un partido regional Un partido del Zulia Y un nuevo ADECO Quedó Confinado Al Zulia Cuando Manuel Rosales Fue candidato Presidencial Intentaron Convertirlo En un partido Nacional No pudieron Y ahora Primero Justicia Viene Con un puñal En la jeta Dispuesto A cortarles La yugular A un nuevo ADECO Y para ellos La yugular ¿Cuál es? La plata ¿Qué es lo que ocurre? Primero Justicia Tiene un dirigente En el Zulia Guanipa El hijo de Guanipa Matos Que Es el gran coleccionista De fracasos Dos veces intentó Ser candidato Alcalde Y dos veces Los ADECO Lo rasparon Impusieron la candidatura De Manuel Rosales Y luego De la esposa De Manuel Rosales La actual Alcaldesa Guanipa Tragó grueso Y acató Me imagino Que no de muy buen grado Que Le tumbaran La candidatura Pero ahora ¿Qué ocurre? Guanipa No tiene demasiado Apoyo En el Cogollito De Primero Justicia No lo tiene Pero Hay Lo que en política Es más importante Cuando se habla De partidos Viles Y partidos Mercenarios Como Primero Justicia Tienen Tienen Intereses Coincidentes Los intereses De Guanipa Coinciden Con los de Capriles Y por eso Tiene apoyo ¿En qué sentido? Bueno Este señor Guanipa Sale diciendo Y tiene Toda la razón ¿Por qué No se celebran Primarias Para la alcaldía De Maracaibo A cuenta De que Evelyn Trejo Va a ser Nombrada Candidato A dedo Por un acuerdo Cupular Un acuerdo Entre malandros Decidieron Que en Maracaibo No se consulta La opinión Del electorado Escuálido Tal y como Se hizo En la mayor Parte del país Dicho sea De paso Los escuálidos Se pasan Por el arco Del triunfo La voluntad De sus propios Electores Fíjense ustedes Lo que ocurrió En Miranda En Miranda Se hicieron Primarias Se acordó Que el candidato Opositor A la gobernación De Miranda Iba a ser Carlos Ocariz El actual Alcalde de Petare Y el candidato A la alcaldía De Petare Iba a ser Juan Carlos Caldera El ladronese El ladronese Que vimos Agarrando Reales Ese iba a ser El candidato Alcalde Capriles Cuando pierde Las presidenciales Olímpicamente E irrespetando Lo que habían dicho Los electores Escuálidos Sus propios electores Decidió lanzarse Nuevamente Como candidato A la gobernación Después de haber sido Candidato presidencial Retrocede A candidato A gobernador A Juan Carlos Caldera Lo dejan Fuera de play Y colocan A Ocariz Como candidato A la reelección Todo ello Violentando El mandato Que los electores Escuálidos Les habían dado En la primaria Así Juegan Estos delincuentes Pero En el caso De Maracaibo Ahora Capriles Que se siente El jefe De la oposición El gran líder Escuálido Estimula A que Guanipa Se lance A la alcaldía De Maracaibo Donde ya dos veces Le habían tumbado La candidatura Ahora lo estimula Y dice no la señora Trejo Que no se vista Que no va Vamos a hacer primarias A ver quien las gana Por cierto Pienso que si hicieran primarias Quedarían Muy parejos Tanto Guanipa Como la señora Trejo Porque ambos Son muy mal percibidos Por los habitantes De Maracaibo Creo que saldría Peor todavía Evelín Trejo Porque los habitantes De la segunda Gran ciudad De Venezuela Son víctimas Diarias De la pésima gestión De esta señora Como alcaldesa Eso si Como alcaldesa Es muy mala Pero hay que ver Que fortuna Lleva acumulada Está a punto A punto De superar En rapacidad A su marido Que ya es decir Así que Vean ustedes Como juegan Estos muchachos De Primero Justicia Que están Que están intentando Acomoder lugar Aplastar A sus fraternales Amigos De un nuevo Adeco En fin Aquí siempre Lo decimos Que normal Y que frecuente Es Leer en los periódicos Que mataron A un delincuente En una pelea Por reparto De botín Bueno A la señora Trejo La quieren apuñalar Por reparto De botín Vamos a un corte Enseguida Estaremos de regreso Nos fuimos hablando De los pleitos Que tienen Los escuálidos Que no son los escuálidos Son las cúpulas escuálidas Por el proyecto hegemónico De Primero Justicia Primero Justicia Quiere ser Ellos solos La oposición Y por eso Están liquidando A Tuti Limundi Pobrecitos los Adecos Pobrecitos los Copellanos Y los otros Malvivientes Primero Justicia Los está Aplastando Porque realmente Los está Aplastando ¿Qué es lo que ocurre? Que Ahora Están Aflojándose Las costuras Porque Cuando Capriles Estaba aspirando A candidato presidencial Negoció Con Pablo Pérez Que no hubiera Que no hubiera Pleitos Llamemos Internos Intraopositores En el Zulia Y entonces Cupularmente Sin Primaria Dijeron Evelín Evelín Trejo Candidata A la reelección Y Pablo Pérez También lo acordaron A pesar de que No necesitaban Acordarlo Porque Él tenía Un buen control De la maquinaria En el Zulia Y no hubiera Necesitado De acuerdo Ni nada Por el estilo Para garantizarse Ser candidato Ahora vemos Que las circunstancias Cambian Capriles Ya no necesita A Pablo Pérez Ni le preocupa El Estado Zulia Desde el punto de vista Electoral Bueno Y desde Ningún otro punto de vista Y por eso Están jugando Tan duro Vemos Como Ramón Guillermo Aveledo Sale en defensa De la MUD Y dice No hay que respetar Los acuerdos Y estas cosas Las irá a decir Hasta que Capriles Le dé un jalón De orejas Y lo ponga Otra vez En el redil De la sumisión Porque hay que ver Que este hombrecito Es bien sumiso Y bien arrastradito Y aguanta Que le impongan Líneas Como si Capriles fuera su amo Porque Realmente No es como si fuera Sino que Lo es El resto De las organizaciones Allá en el Zulia Ven con terror Esta arremetida De primero justicia Porque la cosa Va bien en serio Bien Pero bien En serio Llegará la sangre Al río Quien sabe Quien sabe Al final Al final Los malandros Con frecuencia Logran llegar A un acuerdo Y repartirse El botín De manera Más o menos Equitativa El problema Es que en este caso Una de las bandas Primero justicia No quiere compartir No quiere compartir El botín Quiere Que desaparezca La otra banda Que hay en el Zulia Que es un nuevo Adeco Y van a jugar Todas Pero todas Absolutamente Todas las cartas Para aniquilar A un nuevo Adeco Para que ese partido Siga en el Zulia La suerte Que a nivel Nacional Sufrió Acción Democrática Gracias A la labor Titánica De autodestrucción De Henry Ramos Ayub Cambiando De tercio En los últimos Años Venezuela Y la jerarquía Católica Criolla Han tenido Unas relaciones Bien difíciles Bien Tensas Bien duras Bien malas Porque La jerarquía Católica Criolla Devino En un partido Político Y se meten En política En política Al lado De los ricos En contra De Lo que piensa El pueblo Que el pueblo Es Abrumadoramente Chavista Curiosamente Chávez Y ahora Maduro Han mantenido Una relación Bastante Cordial Y bastante Fluida Con Roma Con el Papa Con la Curia Con el verdadero Gobierno De la Iglesia Incluso Hubo Amonestaciones De Juan Pablo II Y También De Benedicto XVI A la Jerarquía Católica Venezolana Por Meterse En política Porque Los curas Tienen Prohibido Actuar En política Y aquí La Iglesia Católica Devino En un Partido Los Nuncios Salvo Excepciones La de Monseñor Dupuy Que parecía Un militante De Primero Justicia En general Los nuncios Han Tratado De Moderar La tensión Entre la Iglesia Y el Estado Entre la Iglesia Criolla No la Iglesia Romana Con la Iglesia Romana Nunca Ha habido Un choque Pero Si Con El partido Arzobispal Y Episcopal Criollo Ahora El lunes Ya es Inminente El presidente De Venezuela Va a tener Un encuentro Con el Papa Con el primer Papa Latinoamericano Y eso Seguramente Va A aclarar Algunas cosas Va Seguramente A fluidificar Las relaciones Entre Venezuela Y el Vaticano A pesar de que Las relaciones Son bastante Fluidas Repito Aquí Nunca Se ha producido Un choque Entre el presidente De Venezuela Y el líder De la Iglesia Católica Que es el Papa Que además El Papa Es un jerarca Absoluto Es un soberano Absoluto Hasta infalible Es Por lo menos Así lo consideran Los que practican Esa religión El lunes Se reúnen Ahí Seguramente Vamos a ver Vamos a ver Algunas cosas Positivas Y seguramente Vamos a ver Algunos comunicados La Iglesia Es muy formal Muy cauta A la hora De hablar De la relación Con los países En general La Iglesia Es muy cauta Al hablar De cualquier tema Miden mucho Las palabras Pero Hay vaticanólogos Expertos En traducir Al lenguaje Común Lo que dicen Los documentos Y los comunicados De la Iglesia El nuncio El nuncio Es el embajador Del Estado Vaticano En este caso En Venezuela Dio Unas declaraciones Que apuntan Muy claramente Sobre Cuál es La postura De la Iglesia Católica Romana No hablamos De la Iglesia Criolla En relación Con Venezuela Escuchen Lo que dijo El representante Del Vaticano En nuestro país Ya he hecho La referencia Un poco Al llamado Que hizo el Papa Y creo que En este sentido El Papa Volverá a repetir Su llamado Para que A través del diálogo Se pueda superar A través del encuentro A través del entendimiento Se pueda superar Cualquier polarización Cualquier confrontación El presidente Maduro Le hizo algún comentario Sobre este llamado En concreto No, no hizo Ningún comentario Pero lo hizo El presidente Lo hizo El comentario Lo hizo A través de Twitter Cuando el Papa Lo Pero usted Personalmente En esta ocasión No, en esta ocasión No, no, no No lo tocamos El diario opositor Capriles ha dicho Que le va a enviar Una carta al Papa Para que sepa Con quién se está Reuniendo Ya han recibido Esa carta Cada uno Cada uno Está libre De enviar al Papa Lo que quiere El Papa lee Y después Saca sus conclusiones Bueno Pietro Parolin El embajador Del Vaticano Hablado bien claro En esta oportunidad No usó El lenguaje Escríptico Que generalmente Emplea la curia romana Lo habló bien claro Las palabras Fueron muy claras Y la sonrisa Que estaba En la frontera Entre la sonrisa Y la carcajada El límite Es muy tenue Sirvió Para comentar La estupidez De este muchacho Caprilito Que quiere enviarle Una carta Al Papa Diciendo No Nicolás Maduro Es muy maluco El es muy maluco El me hizo trampas Y me robó Las elecciones Cosa que Es de suponer Que al Pontífice Le va a poner La cara Igual de sonriente E igual de próxima A la carcajada Que a su representante En Venezuela Bueno A lo mejor Como la carta Si es que la lee La lee en privado A lo mejor Si puede soltar La carcajada Sin temor A ofender a nadie Particularmente No creo Que esa Correspondencia Le llegue A las manos Del Papa Que está ocupado Que tiene muchas actividades Que tiene una agenda Muy dura Y no está Para perder tiempo Leyendo Las excentricidades De un muchacho Intelectualmente Muy poco aventajado Que ya Aquí lo dijimos Capriles Pese a lo que dicen Algunos detractores De él Es más inteligente Que una mula A mí me han dicho Algunos que no Que es menos inteligente Que una mula A mí me da la impresión De que Capriles Está intelectualmente Por encima De las mulas Aunque no llega A alcanzar La inteligencia De un buen Perro de casa Pero en fin Quiere mandarle Carta Como casi Soltando la carcajada Dijo el nuncio Cada quien Es libre De mandarle Una carta Al Papa El que quiera Le mande Una carta Al Papa Y a lo mejor Alguien de la curia Le acusa Recibo Pero Pero De ahí A que le hagan Algún caso De ahí A que llegue A manos Del Papa Hay una distancia Enorme Para llegar A Papa Hace falta Tener muy buen Cerebro Al margen De las virtudes Morales Todas esas cosas La realidad Es que para llegar A Papa Hay que tener Un cerebro De muy buena calidad Para llegar A Cardenal También Solamente en Venezuela Un débil mental Puede llegar A Cardenal Porque Aquí Ya se sabe Que La generalidad De los sacerdotes Católicos Son extranjeros La inmensa mayoría Son extranjeros Pero los obispos Tienen que ser Venezolanos Y eso hace Que un débil Mental Pueda llegar Fácilmente A Obispo Y ya se sabe Que el que llega Arzobispo De Caracas Prácticamente De manera automática Recibe El capelo Pero para Saltar de Cardenal A Papa Eso Es muy difícil Eso es Bien difícil Y los papas No solamente Saben mucho De teología Casi todos ellos O de historia De la iglesia O de patrística De todas las disciplinas Específicamente Religiosas Sino que también Saben mucho De política Y saben Cómo se manejan Las cosas Obviamente Si le llega La carta De Capriles Pues Prácticamente Que le deseo Al Papa Que le llegue La carta Porque seguro Que ese día Va a tener Una excelente Digestión Porque no hay Nada que Facilite Tanto Una buena Digestión Como soltar Como soltar Una rotunda Carcajada Y cuando Lea Las estupideces Con las que Este muchacho Malcriado Pretende Sapear A Venezuela Indudablemente Que un político Avesado Con experiencia Que ha tenido Que Moverse En un ambiente Muy duro Sin duda Que le va a causar Mucha gracia Vamos a ver Que sale De este encuentro Entre Maduro Y el Papa Y ojalá Que el Papa Pueda imponer Su autoridad Frente Al La iglesia Criolla Frente a algunos Obispos Y arzobispos Que Se comportan Como dirigentes Partidistas Y realmente Aquí tenemos Obispos Y arzobispos Que parecen Henry Ramos Ayup Por la torpeza Y por la capacidad De causarle daño A la institución En la que militan A nosotros Se nos terminó El tiempo Así que Lo que nos queda Es despedirnos De todos ustedes Hasta el próximo lunes Y arzobispos Y arzobispos Y arzobispos Y arzobispos Y arzobispos